Hola amigos del maquinero, venimos con un vídeo referente a muchas dudas acerca de la ingeniería y las trayectorias académicas dentro de éstas. En esta ocasión se darán unos consejos sobre todo lo que un buen estudiante de ingeniería debe de hacer si quiere resaltar a nivel profesional o incluso llegar a ser una leyenda. Estos datos son extraídos desde la propia experiencia, casos notables y la realidad tecnológica que vive el mundo. Para empezar, debemos dividir el contexto en tres casos. Antes de estudiar una ingeniería, durante el estudio de una ingeniería y después de ser profesional en alguna ingeniería. Para el caso en el que recién vas a entrar a una universidad existen estos consejos. 1. Haz un examen interno y descubre tu vocación. Esto lo puedes lograr revisando en internet las aplicaciones de cada ingeniería, leyendo libros básicos de cada ingeniería y buscando la función de las empresas tecnológicas o centros de investigación. Mientras más pronto encuentres tu vocación más ventajas obtendrás. La vocación es una propiedad individual y de nadie más, no permitas que las opiniones de la gente común y silvestre coaccionen tu futuro. La gente nunca va a hablar a tu favor, solo hablan a favor de sus bolsillos. Opinólogos pseudo expertos autonombrados de Mier. 2. Luego de descubrir tu vocación revisa a qué universidad quieres postular. En este mundo globalizado existe un sinfín de universidades que van desde simples estafas publicitarias a las mejores del mundo. No te dejes engañar por una propaganda sensacionalista y revisa bien la reputación de las universidades. A nivel internacional existen rankings de calidad universitarias como Bebometrix o el ranking de Simago. El prestigio de una universidad es muy importante si quieres proyectarte internacionalmente, te puede dar acceso a los mejores empleos, oportunidades de negocios y becas en el extranjero. 3. Es muy importante que tengas altos niveles de aptitud en matemáticas, física y química. Para no ser un estudiante del montón es vital que destaques mucho antes de entrar a la universidad. No te va a servir ser el mejor alumno de tu aula colegial, sino, tendrás que tener premios educativos a nivel regional, nacional y mucho mejor internacional. La triste realidad es que muchos talentos se quedan estancados por no tener premios internacionales, y los que si lo tienen pueden tener acceso a estudiar becados en las mejores universidades del mundo. El mundo busca calidad antes que cantidad. 4. Si eres un estudiante premiado y condecorado entonces es importante que aprendas algún idioma extranjero de preferencia el inglés. Muchas becas a importantes universidades del mundo piden dominio del inglés de manera formal. No te servirán mucho el ser autodidactas o recurrir a clases online, es mejor estudiarlo de manera presencial y tener un soporte para tus exámenes TOEFL, TOEIC o Cambridge. Además, los mejores libros de ingeniería están en idioma inglés, alemán, chino y ruso. Sin olvidar que los artículos y conferencias científicas están escritas en inglés. 5. Si ya tienes decidido tu carrera profesional entonces es mejor empezar a revisar la bibliografía académica de tu carrera. Quita de tu mente esa falacia educativa de que el conocimiento es según la edad, esa es la estupidez estatal más grande y que le ha destruido la vida a muchos talentos en el mundo. Puedes empezar con libros básicos de tu carrera en idioma castellano. Aprende a derivar e integrar, aprende a redactar científicamente, aprende a crear soluciones a los problemas de la industria. Si ya tienes una especialidad que te guste dentro de tu carrera entonces puedes empezar a leer artículos académicos y empezar a dominar el estado de arte de tu tema. Esto te va a beneficiar no sólo para publicar artículos y libros de tu carrera, sino también para ganar reconocimiento internacional, mejorar CV y ganar becas. 6. Aprende alguna habilidad artística, gráfica o audiovisual. Muchas veces las mejores universidades del mundo piden alguna habilidad extracurricular para otorgar becas. Económicamente también es válido porque puedes autofinanciarte monetizando por redes sociales. Aprende a tocar algún instrumento, a bailar, a pintar, a hacer repostería, diseño gráfico, edición de videos, cinematografía, negocios digitales o alguna otra habilidad interesante y lucrativa. Para el caso en el que estés estudiando en una universidad existen estos consejos. 1. Enfócate principalmente en tu carrera y en tu especialidad. Si tuviste la suerte de entrar en una buena universidad entonces busca centros de investigación y desarrollo. 2. Busca capítulos estudiantiles de tu carrera como son la IEE para Ingeniería Electrónica, Sistemas y Mecatrónica, la ACI para Ingeniería Civil, la ASME para Ingeniería Mecánica, AIA para Ingeniería Aeronáutica, entre otros. 3. Empieza a hacer ciencias, participar en proyectos y publicar artículos científicos en revistas académicas. Eso va a hacer crecer tu prestigio abriéndote muchas puertas. 2. Referente al consejo anterior es preferible que seas miembro de una asociación científica internacional como la IEE, ASME, AIA, ACI, entre otros para que puedas tener acceso a becas, empleos internacionales, talleres y cursos especializados. Aunque el costo de membresía y cursos para estudiantes sea caro, este se compensa con el prestigio ganado y la internacionalización. 3. Empieza a buscar becas de intercambio, maestría, especialización en el extranjero. Existen muchos programas que te pagan todo el programa educativo, pero te pedirán alto rendimiento académico y un buen historial. Empieza a tener contactos científicos mediante tu capítulo estudiantil y tu membresía para ganar recomendaciones de las eminencias académicas. 4. Empieza a consolidar una estabilidad económica mediante tus habilidades adquiridas. Necesitarás dinero para estudiar, necesitarás tener ingresos pasivos para que puedas permitirte estar enfocado en tus estudios. La realidad no es bonita en la época universitaria. Los grandes escenarios de cuentos de hadas universitarias mostradas en películas solo son permisibles en universidades top mundial, donde el sistema de internado y becas permiten que el estudiante esté centrado en sus estudios. Ese no es el caso del Perú, muchos jóvenes tienen que trabajar 8 horas para costearse los estudios, y lamentablemente eso perjudica sus estudios tardando 7 u 8 años en graduarse. Para evitar sufrir ese tipo de destino, es mejor tener ingresos pasivos mediante redes sociales, publicando libros, negocios digitales, tiendas online, marketing de afiliados u otros métodos que no te consuman tiempo. 5. No tengas relaciones amorosas, mucho menos con gente de tu universidad. Puede sonarte ridículo pero las relaciones amorosas a nivel universitario pueden sepultar tu prometedor futuro. Con el nivel de toxicidad y celos enfermizos de la mayoría de jóvenes es mejor tener una postura reservada y sensata. Deja de pedir la aprobación de la gente o el interés de tu amor platónico. Si tanto quieres placer entonces ve donde las cariñosas o cortes, es mejor gastar unos cuantos dólares que emborracheras y psicólogos. 6. Deja los distractors sociales. No tires dinero en tonterías que no te hagan crecer. Los conciertos, las discotecas, las fiestas, ropa de marca, vanidades mundanas, los cines y vicios solo te quitaran el tiempo. Lo que usted busca es la aprobación de la comunidad científica internacional y no de los mediocres de sus amigos o compañeros. No seas pagafantes de nadie, no busques aprobación social. Usted no es político, usted es un futuro profesional prestigioso. 7. Especialízate lo máximo que puedas. Las grandes industrias buscan a los mejores especialistas del mundo y no todoterrenos o todólogos. Lee artículos de investigación, entra a Google Schaller, revisa las revistas científicas de acceso abierto. Publica artículos, busca cómo hacer conferencias internacionales, patenta alguna innovación, publica libros, busca pasantías en las empresas de tu preferencia. 8. Deja de compararte, no te pongas etiquetas banales como si fueras producto de supermercado. Cada individuo de bien aporta de manera diferente a la sociedad. Usted solo tiene que recorrer su camino y no el camino de otras personas. Deje de ser un metiche arrimado y enfóquese en usted mismo. 9. No creas en psicosociales ni en lo que la gente común opine. Usted solo debe obedecer a sus superiores, docentes y expertos de su ingeniería. Tampoco debe hacer caso a ninguna crítica sin fundamento. Sea amigo de profesionales que de verdad valgan en la industria, recuerde que usted es el promedio de las 5 personas que más frecuenta. 10. Crea tu perfil en LinkedIn y Orsid para lograr visualización de tu trayectoria académica. Muchas amistades profesionales se logran con estas plataformas, lo que puede contribuir a tu desarrollo profesional. Para el caso en el que ya seas egresado de una universidad existen estos consejos. 1. Busca becas al extranjero y aplica lo más pronto posible. Busca ayuda en la universidad donde egresaste y pide soporte para la publicación de manuscritos académicos. Si tu universidad no es de calidad, busca una oportunidad en programas de maestría en tu país a midas a ganar becas de doctorado en el extranjero.